¿Cómo incorporar notas al calce en Google Docs? Para incorporar notas al calce en Google Docs, coloca el cursor donde deseas añadir la nota. Si la nota al calce va al final de la oración, asegúrate que la colocas después del punto. Vaya a Insert en el menú y seleccione Footnote. Esto abrirá una sección al pie de la página donde enterarás el texto de tu nota. Según vayas añadiendo notas al calce a tu documento, Google Docs las organizará en el orden correspondiente automáticamente. Si necesitas borrar una nota al calce, debes hacerlo desde el cuerpo de tu documento, no desde la nota al calce. Para borrar una nota al calce, solo vaya donde el texto está localizado y presiona el botón de Delete en tu teclado. Esto borrará el número de superíndice de la oración, al igual que la nota en el pie de la página. Si añades o borras notas al calce en tu documento, no te tienes que preocupar por reformatear el documento por tu cuenta. Google Docs actualizará automáticamente siempre y cuando estés utilizando la herramienta de Footnotes. El que se va a tener es alcalde para tu documento, una nota similar de al clima en tu documento. Pero lo que no se va a tener es no clima para que el documento de Porto, pero la nota muy importante es que el documento de tu documento es listo ya está listo. Y en la nota en la nota de los documentos,